El PP defiende su querella, dice que el Gobierno está muy nervioso, que conoce al confidente. El Partido Popular no se muestra preocupado ante el posible archivo de la querella que presentaron el pasado lunes contra el PSOE después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido. Recuerdan, el archivo de la causa creen haber logrado dos objetivos, situar en el mapa mediático la posible llegada de bolsas de basura a la sede socialista en Ferraz y, ojo, poner nervioso al Gobierno. Pero, hasta donde sabemos, señoras y señores, no se conoce quién llegó con las bolsas. Es verdad que tenemos un medio de objetivo, pero... Bueno, se sobreentiende que están hablando, o por lo menos yo entiendo así, porque la noticia que me ha leído de Libertad Digital, pues no aterrizaba muy bien el argumento. Entiendo que es que se están hablando de documentos que se están haciendo desaparecer en torno a esta causa, o por lo menos yo entiendo eso. Pero bueno, ya te digo que yo la noticia en sí me parece que está un poco desdibujada. No la acabo de entender. El tema aquí es que, ¿ha hecho bien el PP o no poner la querella en la Audiencia Nacional basándose en el testimonio de una persona anónima que ha hablado con un medio de comunicación? Esa es la clave. Yo creo que han hecho mal, porque si no hay una identidad de una persona que declara haber hecho eso, pues entonces lo más pro es llevar dinero en metálico en un paquete a Ferraz, ¿vale? O sea, el domingo pasado se reúne de urgencia al PP y dice, ¡Oh! Este medio ha publicado que un anónimo les ha contado que ha entrado allí dinero en sobres o en un paquete en la sede del PP. Vamos a poner una querella en la Audiencia Nacional. Yo creo que eso es un error, porque si no tienes la identidad, ni sabes quién es, ni no sé qué, pues entonces lo más seguro es que el juez Pedra, este que es el que la ha cogido, y además ya le ha preguntado al fiscal anticorrupción, y el fiscal anticorrupción ha dicho que eso no tiene muchos visos de ir para adelante, pues entonces no se la van a admitir, por lo tanto yo creo que ha hecho mal. Tendría que haber esperado al menos a ver si hay una identidad de una persona que está denunciando eso, o está, bueno, denunciando o comunicando ese hecho. Es un poco al rebufo de todo el tema de las maletas de Delci, que se ha reactivado, entonces, bueno, pues digamos que por similitud de la cuestión, pues dice, bueno, si lo de la trama Delci se ha reactivado, pues vamos a aprovechar esto, pero sí que parece que está un poco cogido con alfileres. Ábalo suplica, hablando efectivamente del caso Coldo del Seagate, en fin, toda la trama de corrupción, toda la banda de Sánchez. ¿Recordáis cuando Albert Rivera decía que él no tenía un gobierno, tenía una banda y que era el jefe de la banda? ¿Recordáis? Es que me acabo de acordar, ¿verdad? Pues no, no estaba el hombre muy… no estaba muy alejado. Bueno, pues vamos con la banda. Ábalo suplica. Ábalo suplica.